1.13 minutos ¿Qué plan tienen para este domingo? 1 de marzo Da igual, el plan que tengan porque les vamos a ofrecer uno mucho mejor Reírse ya es un buen plan, ¿verdad? Y si lo hacemos además ayudando a una buena causa Pues es que es el plan perfecto para este próximo domingo Impro Impart Show es un espectáculo solidario A favor de uno de los proyectos de la Fundación MeriWord Y que va a ponerse en escena este domingo a las 12 En el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcovendas Para conocer todos acerca de esta cita Pero sobre todo acerca de la labor que hacen Hemos invitado a la responsable de comunicación de la Fundación MeriWord Que es Rocío Aguilar Tablada Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad Ya hemos hablado de vosotros en otras ocasiones De esta Fundación MeriWord que tiene su sede en Alcovendas Pero por si acaso alguien no estuvo atento en ella ocasión Vamos a recordar, ¿quiénes sois la Fundación MeriWord? Pues la Fundación MeriWord es una ONG del IBVM Que trabaja fundamentalmente defendiendo los derechos de las mujeres De las niñas y los niños A través de proyectos que promueven la justicia y la transformación social Estamos presentes en varios países Y bueno, nos centramos principalmente en unas áreas como son La educación, el acceso a la educación La garantía de una vida digna La protección de los derechos de las mujeres y las niñas ¿Vale? Y el acceso a la salud En todas esas áreas trabajáis en distintos países Sí, en distintos países Trabajamos en Perú Y trabajamos en, bueno, en África Trabajamos en Tanzania, en Sudán del Sur y en Kenia Trabajamos en Albania A través de la prevención de la trata De las mujeres y las niñas Y trabajamos también en India Y en Nepal ¿Cuántos años lleváis? Pues llevamos ya casi, vamos a hacer 30 años trabajando Y en esos 30 años muchísimos proyectos adelante, ¿no? ¿Cómo cuáles en concreto? Muchos proyectos Quizá ahora, bueno, podemos decir así Que el área más prioritaria para nosotros Es el acceso a la educación ahora mismo ¿Vale? Entonces, son muchos proyectos Muchas personas beneficiarias Y bueno, y no hablamos solo las específicas Cuando decimos siempre que hablamos ¿Cuántas personas se benefician de un proyecto? O sea, es que al final te asciende todo O sea, te asciende el número Porque al final son comunidades enteras Que son las que se benefician Generaciones futuras y todo Nosotros tenemos un proyecto ahora Muy bonito Que está en Sudán del Sur Sí Concretamente en la zona de Rumbek Que es un colegio que se ha hecho Y que, bueno, es un proyecto bastante transversal Porque tiene la parte de nutrición Tiene la parte de acceso a la salud De educación y todo Y bueno, es un gustazo Porque ya ha habido las primeras generaciones de niñas Que han acudido a la universidad Sí Ay, qué chulo Sí Y hay la primera generación Claro Y va viendo cómo van dando sus frutos Todo esto Entonces, muy bonito Y nada, pues en realidad son todos Son todos los proyectos No te podríamos decir Porque desde las comunidades más remotas En India De la comunidad Loda Que es una comunidad que está Aunque el sistema de castas Este ya totalmente abolido Es una comunidad totalmente desconocida Que está fuera del sistema de castas O sea, está totalmente aislada Y bueno, pues desde el acceso Al pozo comunitario A poder participar en los comercios En los mercados locales, etc Conseguirle los documentos de identidad El acceso de los niños a la escuela pública, etc Son muchos Es una labor que se desarrolla Es una labor ardua Pero que, bueno Los resultados saltan a la vista Son fantásticos Y que son más de 25 años Pues dedicándose a esos proyectos concretos Cambiando vidas Todos tienen una historia detrás Todos merecería la pena conocerlos Todos merecería la pena el apoyo Pero habéis elegido para esta cita Del domingo en Alcobendas Un proyecto en concreto Para que todo lo que se recaude Vaya destinado a él Sí En concreto es una escuela Que acabamos de abrir En enero de 2020 Justo acaba de abrir las puertas La escuela de primaria De Loreto Busguelu En Tanzania Y entonces esta escuela Acoge aproximadamente A unos 600 niños y niñas ¿600? En la primaria Sí Hasta ahora había una escuela De secundaria Y una guardería En la zona de Muanza Que es donde está el proyecto Y ahora en concreto Pues se ha abierto A la escuela de la primaria Para todos estos niños Yo me imagino Como tiene que ser ese momento ¿No? Que además ha sido tan reciente ¿No? En enero decir Abrimos las puertas Después de todo el trabajo Después de todo Se abre las puertas Pero claro Ahora viene la parte difícil Que es una zona rural Es una zona donde hay Bastante pobreza Entonces hay muchas familias Que no tienen recursos Económicos estables Hay familias monoparentales Incluso huérfanos Entonces hay que buscarle Unas becas de educación Para acoger a todos estos niños Y que puedan acceder A una educación Pero no a una educación O sea Una educación de calidad A la que tienen derecho Y eso es a lo que se va a destinar Los 10 eurillos Que van a pagar Los que vayan a ver Este espectáculo Si son menores de 12 años Son 6 euritos Pero cuentan igual Los peques Que vayan y vayan orgullosos Claro Aportando su entrada Para ello Porque están haciendo Que se cubran las becas De educación De educación O sea Además a los peques Les encanta colaborar Es un planazo Para ir toda la familia Porque es fantástico Y las risas están aseguradas Pero sí Efectivamente Se trata de cubrir las becas Cada beca tiene un coste De unos 280 euros Aproximadamente Por niño y niña Y entonces Bueno pues Incluye todo O sea Abarca todo Desde el material escolar Los libros El uniforme El transporte Porque tenemos que recordar O sea En Muanza Donde hay mucha demanda Bueno Afortunadamente Hace unos años Las cosas en temas de educación En materia de educación En Tanzania Estaba cambiando mucho Se abolió Las tasas por escolarización Y eso hizo que aumentase La demanda Había muchísimas demandas Pero Claro Pero que pasaba Que no se correspondía Con la oferta que había Educativa No hay muchos colegios Y los pocos colegios Que hay Están sobrepolados Se hacen las clases En sistemas de turnos Hay clases Aulas abarrotadas De hasta 200 niños y niñas En unas instalaciones Que son muy deficientes Entonces Las distancias Son muy grandes En unos colegios Y otros Y bueno También con el riesgo Que supone para los niños Tener que hacer Todos los días Y de vuelta Ese recorrido Entonces Todo esto unido A Que son familias Sin recursos Donde la malnutrición Está muy presente Que bueno La malnutrición Al final Pues te quita las ganas De todo Incluido No tienes ni ganas Para estudiar Obviamente Ni nada Y bueno Y todos los problemas De salud Que eso acarrea ¿Vale? Entonces De ahí surgió la idea De crear esta escuela Pero ya te digo O sea que es una escuela Que de verdad Que es una escuela De calidad Con instalaciones buenas Con docentes cualificados Que imparten clases Y Y ahora se trata De que los niños Puedan acceder a ella A esa educación Bueno pues eso es lo que podemos hacer El domingo Ven Si les decía yo al principio Que menudo planazo Porque vamos a poder ayudar Con la entrada Con esos 10 euros 6 euros Para los peques A las becas Que hagan Que los niños Y niñas De Tanzania Accedan a ese nuevo colegio Busuelu Que ha puesto en marcha La fundación Meri World ¿Qué vamos a ver? Impro Impart Show Exacto De la compañía De teatro Impro Impart Que es un referente En el teatro De improvisación Es un planazo Para toda la familia O sea Os animamos A que vengáis Porque las risas Están garantizadas Es muy divertido Es en Como has dicho antes En el centro cultural Pablo Iglesias De Alcobendas Un plan estupendo Por la mañana Para hacer el domingo 1 de marzo A las 12 Si quieres podemos comentar Para el tema De las entradas Que es lo importante Justo Para apuntar Bueno El precio de entrada De adulto Es de 10 euros Y el de los niños Es de 6 euros Vale Y entonces Se pueden adquirir O en la taquilla Del propio centro cultural El día El próximo domingo Una hora antes De que empiece el show Y si no Se puede adquirir En las oficinas De la fundación Que están Alcobendas O si es más cómodo A través Previo Transferencia bancaria Del importe De las entradas Y nos llamáis Por teléfono Y os reservamos Las mejores entradas Por teléfono O por correo electrónico Info Info Arroba Fundación Mari Con Y Guard Con W Fundación Mari Guard Punto Org Terminado En D No se preocupen Que en madridnorte24horas.com Vamos a poner El enlace A su página web Que Donde pueden encontrar Las entradas Donde pueden conocerles más Si no también dejamos Un teléfono 91 625 21 81 91 625 21 81 Y ya dicen Que también Lo pueden comprar En las instalaciones Que las tienen En la calle Begonia 275 Exacto En Alcobendas Ahí estamos Y si no en la página web Y vamos Totalmente accesible Para cualquier duda El domingo Para llenar El Centro Cultural Pablo Iglesias De Alcobendas Viéndose show De improvisación Y ayudando a este Magnífico proyecto Que hemos conocido De la Fundación Mari Guard Con su responsable De comunicación Con Rocío Aguilar Tablada A quien le damos las gracias Por haber estado con nosotros A vosotros Por la oportunidad Y la difusión del evento Enhorabuena Por vuestra labor Y siempre nos tendréis Para dar Un poquito de altavoz A estas actividades Muchísimas gracias Hasta pronto Más de uno Hey Mercedes Ponme algo de música Y sácame de aquí He elegido la ruta Más rápida Fuegos artificiales ¿Y ahora? Tu Mercedes Con MBUX Desde 315 euros Al mes Con Renting Complete Mervauto Tu concesionario oficial En Rivas Y Colmenar Viejo Más de uno Veo Más de uno